Hablemos entonces de lo que tuvimos en este programa. Salía John Cena desde el inicio ya, que era uno de los más promocionados del show para su regreso. Sale para hacer la promo. Cena habla de que Chicago ha sido siempre una ciudad de campeones y por eso todos los títulos están en juego esta noche. Le pregunta a la gente quién será el ganador del main event. Menciona por un lado a Dolph Ziggler primero, la gente abuchea. Cena dice, bueno, no confían tanto en él, pero podría ganar, salvándolo un poco, el hecho de que lo abucheen. Luego Baron Corbin, la gente abuchea. Cena dice, bueno, obviamente no les gusta Corbin, pero es un tipo también imponente. Y AJ Styles es el más ovacionado. Cena dice que él también cree que ganará AJ Styles esta vez y veremos si será así, dice. Va a pasar a hablar de qué es lo que él viene a hacer ahora que ha vuelto SmackDown y la gente empieza a corear Undertaker, siguiendo los rumores de que el combate que podría haber entre ellos en WrestleMania, aunque mucha gente dice que su mejor momento ha pasado y que ahora está pensando más fuera de WWE. Cena dice que eso es mentira, que no estamos en la nueva era, sino que sigue siendo su era. Anuncia que será el retador al título mundial en Royal Rumble contra quien gane esta noche. Alguien podrá decir que no puede hacer eso, pero sí, ya lo hizo porque es John Cena. Un muy buen inicio del show en esta ocasión de SmackDown Live. Teníamos el regreso de Cena, ¿no? Se tiene que esperar un buen inicio del show cuando está Cena involucrado. Pero el inicio sí me gustó bastante porque me encanta ver a John Cena disfrutar de su trabajo. Siempre vemos esto de que es abuchado en Chicago sobre todo, ¿no? A pesar de que cuando fue aquel Stream Rules en 2012, creo, pues se ganó al público. Pero ahora sí, mi punto es, él sabe disfrutar de su trabajo y ha sucedido cosas. Por ejemplo, yo he notado de repente como Roman Reigns, ¿no? Que el público la buchea y él le responde feamente al público. O sea, son actitudes que uno dice, bueno, eso se tiene que corregir. En cambio, John Cena ha pasado por tantas cosas y el tipo siempre está con una sonrisa frente a las cámaras y disfrutando de lo que hace. Y eso es muy bueno porque al fin y al cabo él cumplió lo que tenía que hacer en la promo. Tenía que venir a decir a qué volvió, contra quién va, y también poner over a las personas que van a participar del show. Como estaban ahí encabezando el episodio de esta semana, Baron Corbin, Dolce Ziggler y AJ Styles. Y lo hizo muy bien, obviamente. Puso over al resto, como ya mencioné, y se rescató incluso en cierta manera a Corbin y Ziggler. Bueno, Corbin no es como que lo tenía que rescatar, simplemente es como que, bueno, ustedes lo abuchean, pero no es como que a él le importara mucho que lo estén abucheando, ¿no? El caso de Ziggler sí que lo salvó más o menos. Y algo que me gustó aquí fue también que vimos un John Cena más agresivo que de costumbre. Creo que es el John Cena que más ha rozado los heel que he visto en mucho tiempo. Desde quizás aquel Piper Pit que estuvo alguna vez con The Nexus. Es un muy buen segmento, si lo quieren buscar, por favor, adelante. Es un segmento que yo recuerdo con cariño. Es algo así, es como ser heel sin ser heel. O sea, sí, pero no. Una cosa así, tal cual lo que pasa con Cena. Pero lo hizo muy bien. Y claramente se azotaba en su actitud cuando dice, bueno, algunos dirán que yo no puedo llegar de nada y revertir al campeonato mundial, pero ya lo acabo de hacer. Así que, pues, ahí está. Y tenemos entonces ese proyecto de revancha entre AJ Styles y Cena para Royal Bumble, que por supuesto llama mucho la atención por el hecho de que han tenido esta historia, que han contado desde hace bastante tiempo, que AJ Styles se ha puesto over en cada ocasión sobre Cena. Cena en todo caso se puso en contra suya en la lucha que tuvieron 3 contra 3 en Battleground, pero en combates individuales, pues AJ Styles se ha llevado la victoria siempre. Así que a ver qué tal les va. Hablemos un poco de ese combate en Royal Rumble, porque ya que estamos entrando en estas fechas, siempre ya estamos con la mira en WrestleMania, más que otra cosa. Todo lo que se vaya a hacer desde aquí es un paso hacia el grand show. Entonces, yo estaba pensando en Cena contra AJ como una rivalidad, que apuntara a Cena finalmente venciendo a ella y luego de que ella ya lo venció varias veces, y así empatando el récord de Ric Flair con el título, y me lo imaginaba en WrestleMania, pero ahora que el combate se ha hecho para Royal Rumble, no creo que vayan a repetir un combate de Royal Rumble en WrestleMania, así que después de ese combate tendrían que pasar a otra cosa, me imagino. Por lo cual, la pregunta es si Royal Rumble es el momento adecuado como para que Cena gane el título y sea el final de esa historia y sea el campeón por 16 veces y todo lo demás, o si más bien será para que AJ vuelva a ganar y Cena vaya por otro lado, y ya que se habla tanto de Undertaker, y ya que están AJ y Cena enfrentándose entre ellos en Royal Rumble, yo podría suponer que Undertaker se va a enfrentar a uno de ellos en WrestleMania. Mira, a mí no me gusta hacer los rumores, pero vamos a hacerlo, qué demonios, no es como que se esté de nuevo, estuviera escrito ahí en las reglas, porque lo que yo vi hoy, yo dije, esto no me lo creo, porque realmente no creo en estas cosas de internet, era una supuesta imagen de la cartelera ahí de la promoción de Elimination Chamber, anunciando a John Cena, creo, defendiendo contra AJ Styles en una lucha de dos, de tres caídas, y yo digo, bueno, esto no me lo creo, no, pero ahora imaginando que está esa lucha en Royal Rumble y demás, puedo creer incluso que hay una posibilidad de que, bueno, tal vez veamos a Cena ganando a Royal Rumble, luego vuelva a ganar en Elimination Chamber, y luego en el WrestleMania contra Undertaker, pero la cosa es que yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿cómo iría entonces Undertaker a retar por el campeonato? porque tendría que ganarse su oportunidad o ganando el Royal Rumble, o ganando en Elimination Chamber, porque sabemos que es como una cuestión de lógica, porque si SmackDown no gana el Royal Rumble, entonces van a tener que jugar su oportunidad por el campeonato de WrestleMania en un Elimination Chamber, porque se viene la fecha del Elimination Chamber, claramente, pero entonces Undertaker participaría en un Elimination Chamber, o sea, eso es la duda que me queda, porque yo digo, bueno, sé que tal vez esté en condiciones para una lucha, pero una Elimination Chamber es como que tal vez demasiado exigente para Undertaker, y dicho eso, uno pensaría que una historia entre Undertaker y Cena tendría más desarrollo que simplemente, bueno, yo quiero retar y va a ser mi última lucha, bueno, vamos a decir por el estilo, esto de la última lucha me lo estoy inventando yo, pero ustedes están entendiendo este episodio, entonces, sí, es un poco extraño por la parte de la historia, pero creo que es algo positivo, porque está siendo impredecible, tal cual, y eso es bueno, es bueno que no sepamos todo, que no estemos telegrafiando todo lo que viene, eso me agrada, ahora, sí, en todo caso sería complicado eso que me estás comentando, porque entonces sí, tenemos a AJ Styles, si pierde el campeonato de camino a WrestleMania, pues no lo tendríamos ahí en una posición muy alta dentro de la cartelera, y además, ¿qué estaría haciendo AJ Styles? No, uno pensaría, ¿qué estaría haciendo AJ Styles y qué estaría haciendo Dean Ambrose? Porque entonces el puesto de cabeza de la cartelera lo estaría ocupando Undertaker y Cena, que son tipos que, en comillas, en teoría, estarían retirándose ya, estarían haciendo paso para gente como Styles o Dean Ambrose, no digamos tanto AJ Styles, pero gente de SmackDown, que sí está de forma más fija dentro del show, entonces es un poco complicado esto, pero de todas maneras te digo, se hace impredecible, así que por esa parte, por lo que beneficia al show semanal es hasta disfrutable.